La Font, Ediciones Electrónicas, Sociedad Anónima, presenta un nuevo y revolucionario concepto en el estudio de las ciencias. Ciencias básicas, la Font. El aprendizaje de la física, las matemáticas, la química, la biología, la astronomía y la lengua castellana suele ofrecer obstáculos a los estudiantes a la hora de fijar los conceptos fundamentales. Está comprobado que el método de enseñanza utilizado en esta obra permite aprender y fijar esos conceptos de una manera sencilla, amena y sobre todo eficaz. Esto es posible gracias a que en ella se utiliza la más moderna tecnología multimedia, combinándola con las últimas tendencias educativas. Los temas se estructuran de acuerdo con su complejidad, comenzando por los temas básicos, para pasar luego a los niveles más avanzados de cada materia. Matemática básica, geometría y trigonometría. Matemática superior y cálculo. Física básica, fuerzas, energía y trabajo. Física avanzada, electricidad, magnetismo y energía nuclear. Química básica, la materia y sus transformaciones. Química orgánica e inorgánica. Biología general, botánica, ecología y genética. Biología avanzada, zoología y salud. La lengua castellana, lenguaje, alfabeto y prosodia. La lengua castellana, ortografía y sintaxis. La lengua castellana, usos particulares, lingüística y comunicación. Astronomía, cosmología y exploración espacial. Los contenidos teóricos son complementados convenientemente por animaciones e imágenes explicativas, permitiendo una mejor comprensión de cada uno de los contenidos expuestos. Asimismo, a medida que se estudian los distintos temas, los ejemplos y ejercicios propuestos son el complemento ideal para lograr una comprensión total y acabada de los mismos. Cabe destacar que todos los textos, así como las imágenes, pueden ser copiados e impresos en su totalidad. Por otra parte, los principales temas cuentan a su vez con diversas y entretenidas actividades relacionadas. Las mismas, una vez completadas, indican el porcentaje de aciertos obtenidos, con lo cual puede evaluarse correctamente el nivel de conocimientos adquiridos. Un potente buscador permite hallar de manera instantánea cualquier palabra, tema o hasta imagen o video deseado. Esta obra cuenta además con actividades que no solo sirven para complementar el aprendizaje, sino que constituyen un elemento permanente de consulta. Entre ellas puede nombrarse la tabla periódica de los elementos, el convertidor de medidas, la máquina binaria, el sistema solar, el conjugador de verbos, el convertidor de temperaturas, el reino vegetal, los circuitos eléctricos, las funciones matemáticas, el ahorcado, el reino animal, el laboratorio de química, etc. Cada una de las ciencias cuenta además con un completísimo diccionario de términos relacionados, que permite evacuar cualquier duda en cualquier momento. Ciencias básicas La Font le permite además crear sus propias evaluaciones, incluyendo las preguntas y respuestas que desea, pudiendo conformar así una útil y entretenida trivia para toda la familia. Este programa le ofrece además una enorme cantidad de enlaces a páginas de internet relacionadas, así como también a sitios de universidades y bibliotecas de todo el mundo. Por todo esto, Ciencias básicas La Font constituye la llave que le abrirá las puertas al fascinante mundo de la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!